Sabes una cosa Mi universo rimoprosa, quizás con una rosa te lo pueda decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón lo empieza a notar Sabes una cosa Te quiero niña hermosa y te entrego en esta rosa La vida que me pueda quedar Doy gracias al cielo por haberte conocido Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí, lo bonito que sentí Cuando te conocí Doy gracias al cielo por haberte conocido Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí, lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero cantar Sabes una cosa No encuentro las palabras ni verso rimoprosa Quizás con una rosa te lo pueda decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón lo empieza a notar Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa Te quiero y te venero Te adoro y te deseo Cariño, ven y déjate amar Doy gracias al cielo por haberte conocido Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí, lo bonito que sentí Cuando te conocí Doy gracias al cielo por haberte conocido Doy gracias al cielo por haberte conocido Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa ¡Hey!